Los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos tras derribar varias vallas de seguridad y enfrentarse con la policía. La alcaldesa Muriel Bowser declaró el toque de queda en la ciudad ante el caos generado, con miles de manifestantes en las calles de Washington. El Congreso se encontraba reunido para validar los resultados de las elecciones de noviembre, en los que el demócrata Joe Biden resultó vencedor. Las imágenes muestran cómo los seguidores del mandatario saliente se encaran con los agentes que conforman la barrera policial de seguridad y son repelidos con gases lacrimógenos. La marcha bajo el nombre Salvar a Estados Unidos comenzó por la mañana de manera pacífica cerca de la Casa Blanca. Al mediodía, Trump se dirigió a los manifestantes para prometer que nunca concedería la derrota y urgió a sus seguidores a marchar hacia el Congreso.